Tal y como lo habían anunciado trabajadores de la comuna de Zuluteca, siguieron este día con el proceso de retiro de propaganda electoral que fue utilizada por los partidos en la campaña política. Hemos limpiado la primera calle, la calle Grimaldi y segunda calle Avenida. ¿Cuáles son las órdenes que han recibido de parte? Pues la orden es de quitar todas las propagandas como ya han pasado en las campañas electorales, entonces los han mandado a limpiar todas las calles, todas las propagandas. La meta de estos trabajadores es mantener limpia y ordenada en las calles de Zulutecas, pero el trabajo no ha sido fácil ya que la pinta y pega les está costando un ojo de la cara. Solo los barnes estamos quitando ahorita por el momento. ¿Pero se descarta que se quite la pinta y pega o es más costoso el proceso? Es más costoso el proceso, es de traer otra cosa para quitarle la pinta y pega. ¿Para todo el municipio va esto, el proceso de quito? Todo el municipio va ahora. ¿Qué vimos ahora personal del mantenimiento y limpieza y quedan en las calles? Tenemos aproximadamente dos semanas de estar trabajando en eso y continuaremos lo que resta hasta dejar limpia la ciudad. ¿Cuánto tiempo más o menos? Creo que algunas dos semanas nada más estaríamos para quitar la propaganda. Lo que nos está costando más es que como algunos partidos políticos específicamente el Pescado y el Sedeno cumplieron la ordenanza, hicieron pega. Así es que estamos en eso, quitando la propaganda que más cuesta. Luego de las elecciones en varios municipios del país, los alcaldes han iniciado un proceso de limpieza electoral, misma que se agudizó en la cabecera departamental, ya que los partidos políticos no acataron la ordenanza de no pinta y pega electoral. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.